¿Qué es Evo Morales? Para hacer uso de su imagen, para relevar su imagen con avisos como el que tengo atrás Un Evo Dos Evos Tres Evos Cuatro Evos Cinco Evos Seis Siete Ocho Nueve Bueno, el problema está que este ensalzamiento de la imagen de Evo Morales está hecho con dinero del Estado Este afán de protagonismo de Evo ha provocado además que no haya ningún sustituto u otra figura importante dentro de su propio partido Para que Evo llegue a esta red de reelección ha pasado mucho camino Primero fue reelegido dentro de las normas constitucionales Pero luego Evo hizo otra constitución y se pudo re-reeleger Esta última re-reelección se supone que era la definitiva pared o ya no podía postular más Así que lo que hizo fue llamar al referéndum Pero los bolivianos dijeron que no Entonces se fue a la Corte Suprema de Justicia El Poder Judicial de acá presentó un habeas corpus Y bueno, le dieron carta libre Para quienes crean que el éxito económico del gobierno de Evo Morales se debe a que nacionalizó, estatizó todas las empresas Pues se equivocan Solo nacionalizó algunas estratégicas Pero repito, por lo demás, hay mucha actividad privada acá Recordemos además que Evo Morales quiso imitar a Perú Y demandó a Chile ante la AIA por los problemas dimitrofes con este país Sin embargo, el tiro le salió por la culata Perdió, porque a la larga significaba que, si le hubieran dado la razón Desconocer todos los tratados internacionales firmados en años anteriores